En las próximas horas, lluvias con tormentas eléctricas afectarán la zona centro y occidente del país, pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. El Centro Nacional de Huracanes ha localizado un sistema de baja presión con una probabilidad de un 10% de desarrollo ciclónico para los próximos días. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico de 23 a 25, región central 19 a 26, triángulo minero 23 a 25, Caribe de 25 a 27, temperaturas máximas esperadas en el Pacífico de 27 a 31, región central de 24 a 30, triángulo minero al sur de 28 a 31 y Caribe de 28 a 29 grados Celsius respectivamente. Las ráfagas de viento esperadas para el Pacífico, noroccidente de 21 a 30, Pacífico Oriente de 16 a 28, Pacífico Sur de 17 a 33, norte norte de 20 a 29 kilómetros por hora, norte central de 24 a 39, norte sur de 26 a 36, Raam de 31 a 50 y Raas de 28 a 41 kilómetros por hora respectivamente. Durante este día miércoles se localizan tres ondas tropicales, una en el Atlántico hacia el Caribe y dos circulando muy cerca de las costas de Venezuela y Colombia, como también en las corrientes del Monzón hacia el sur del territorio nacional para mañana jueves. Mantenemos condiciones de un sistema de baja presión circulando con las corrientes del Monzón muy cerca del territorio nacional que estará generándonos lluvia. Otra onda tropical se localiza saliendo de Colombia hacia el Caribe central, como también otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de este día martes en horas de la madrugada, posible lluvia en la zona del noroccidente, en la franja del Pacífico, como también de Caragual hacia el noreste. Mientras que entre las 6 a las 8 de la mañana continuará la lluvia en el Pacífico y en la zona del noreste del Triángulo Minero. Mientras que para entre las 9 a las 12 posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio nacional. Y para en horas de la tarde, de la 1 a las 4 de la tarde, lluvia fuerte con tormenta eléctrica en la zona de Guaspán buscando hacia el norte y buscando también hacia el noroeste y al noreste. Mientras que el resto del territorio tendremos condiciones de lluvia con fuertes tormentas en la parte de Matagalpa, Huaco, Chontales, hacia San Carlos, como también para las zonas de Inotepi, Rivas y la zona del noroccidente. Mientras que entre las 5 a las 7 de la tarde comenzará el desplazamiento hacia la parte norte, siempre generando lluvia en el Triángulo Minero y la parte del noroccidente y el norte. Y puntual en la zona del Pacífico Sur y en la parte del centro sur. Mientras que para las 11 de la noche mantendremos puntualmente algunas condiciones de llovina y lluvia ligera. El día miércoles de las 8 a las 11 de la mañana comenzaremos a tener nubosidades, siendo las más fuertes en la zona de Bilgui hacia el noreste buscando a cabo gracias a Dios. Y entre las 1 a las 3 de la tarde la mayoría del territorio nacional tendremos condiciones de lluvia con fuertes tormentas en las zonas del Cuá, Matagalpa, Huaco, lo cual recomendamos tener muchas precauciones como también en la zona de Nueva Guinea, Mulucucú, el Tortuguero, San Carlos, como también en las zonas de Managua, Masaya, Granada, Inotepi y parte del occidente para en horas de la tarde. Para Noticias 12, Gloria Campos.